Continuamos con más información en Oriente Noticias, y es que panelistas nacionales e internacionales, expertos en temas jurídicos, estuvieron en Bucaramanga desarrollando el octavo Congreso Nacional de Actualización Tributaria. 320 contadores públicos de todo el país participaron en la conferencia nacional que se desarrolló en las instalaciones de Neomundo para abordar temas jurídicos, contables y económicos. En temas de rentas, nosotros en Colombia, yo creo que en los últimos 30 años hemos vivido mucha inestabilidad, muchas reformas, cada año, cada dos años están sacando reformas tributarias, no hemos terminado de entender una cuando sacan otra, y eso genera mucha inestabilidad. Para poder que seamos competitivos en el mercado internacional y para que estemos acordes con la nueva tecnología. Estrategias macroeconómicas para abordar en las empresas y en el campo laboral fueron algunos de los temas claves que se desarrollaron. Tengamos conocimiento de todos los cambios que se presentan casi anualmente, por decir de una manera, a través de los decretos y leyes. Los panelistas también destacaron los nuevos retos tributarios que tendrá Santander en el transcurso de 2020.